Se están manteniendo las reuniones atendiendo que los precarizados de salud existen desde hace 18 años en la provincia, que se logró un muy buen acuerdo con la Cámara de Diputados en octubre del 2015, el cual se está respetando. El gobernador Casas ha sido respetuoso de este acuerdo que se logró y se está cumpliendo el cupo de cada dos meses el número de personas que implica todas las personas en situación no de planta de toda la salud pública de la provincia, no solo del hospital materno. Así que esto tiene que ver con la antigüedad de desempeño en cada sitio y se está cumpliendo con esto, así que vamos a tener que seguir respetando de esta manera de ingreso. En cuanto al reclamo de la falta de profesionales en los diferentes servicios del materno. Nosotros la verdad que hicimos la evaluación y la verdad el doctor Julio Fuente que está de jefe de guardia y lograron unificar el servicio de pediatría con la guardia y la verdad que los números a nosotros cuando sacamos la disponibilidad de profesionales y la cantidad de pacientes que se atienden por día, nos da justamente más cantidad de profesionales. Así que, pero estos son acuerdos que se manejan dentro de las jefaturas de servicio y lo importante es que no se resiente ningún tipo de atención en el Hospital de la Madre y el Niño.